Y ya está con nosotros Peregrina Morgan, presidenta del Consejo Directivo ADOC de CINEACE. Muy buenos días. Buenos días a ustedes, Carlos Chebeli, buenos días. ¿Cómo va el proceso de certificación de las universidades luego de aprobar la ley universitaria? Las universidades se acreditan, porque el CINEACE tiene dos ejes de trabajo. Mediante la acreditación se le da un sello de calidad cuando son evaluadas todas las instituciones del sistema educativo, desde la educación básica hasta la universidad. Entonces las universidades con la nueva ley universitaria han continuado con el proceso que habían iniciado ya. ¿Ese fue, justamente este proceso fue una de las grandes trabas por las que las universidades se oponían, pues a la nueva reforma universitaria que se daba en el Congreso? No en relación a la acreditación. En eso hay consenso, porque estar acreditada a nivel internacional siempre es algo adicional, un valor agregado. Más bien, otros han sido los temas por los cuales se ha discutido la ley universitaria. Pero hay universidades que no logran ser acreditadas, hablamos de un promedio anual de cuántas, por ejemplo. Lo que sucede es que nosotros en este momento tenemos universidades que están autorizadas y otras que no. Entonces cuando se ha dado la ley universitaria, en una concepción de sistemas de aseguramiento de la calidad, hay una primera etapa que es licenciamiento y por eso se ha creado la superintendencia nacional que tiene a su cargo justamente dar el licenciamiento a las universidades. Pero hay otras que ya están con autorización definitiva y son las que entran en el proceso de acreditación. Las otras no. En total son 140 universidades, 142. ¿Y cuál es la valla? Porque en un país como el Perú, donde la educación viene siendo tan criticada, cuestionada por los niveles, último puesto en los colegios, en el TISA. ¿Cuál es la valla que ustedes ponen para acreditar, por ejemplo, a una universidad para certificarla? Respecto a lo primero que dijo, quisiera aclarar. Las evaluaciones internacionales se refieren a algunos aspectos concretos. Por ejemplo, PISA evaluó a los estudiantes de 15 años o que estuvieran fuera del sistema, pero que tuvieran 15 años. Y los evaluaron en competencia lectora y también en ciencias. Las personas de 15 años no lograron los resultados que nosotros hubiéramos deseado. ¿Por qué? También hay que pensar que PISA corresponde a lo que está haciendo ahora a nivel europeo los países que son miembros de la OCDE. Entonces, los pocos países que están participando en PISA, porque no todos los países participan, yo creo que el país está muy bien que participe porque ayuda a poder establecer dónde estamos. Pero no puede hacerse una falsa generalización. No puede decirse que porque estos estudiantes lograron esa situación dentro del ranking, si se quiere, toda la educación está mala. ¿Y cuáles son los requisitos en las universidades, digamos, para acreditar la educación? Hay una matriz que contiene criterios, estándares e indicadores. Se mide en diversos aspectos. Por ejemplo, el nivel de los docentes, su nivel académico, su situación dentro de la universidad, porque ahora lo que se trata es de que haya un 25% de docentes que sean de planta, que tengan la posibilidad de estar continuamente. Pero todas las universidades que hay en el Perú, todas pasan por este proceso de certificación, ¿no es cierto? De acreditación. De acreditación. ¿Y cuántas pasan? Ahora tenemos, fíjense, les voy a ser exactas en la información. Nosotros tenemos actualmente en carreras acreditadas universitarias, tenemos 33 carreras universitarias que se han acreditado. Y tenemos en evaluación externas 30. Y hay 1.680 carreras universitarias que están en la primera etapa, porque para llegar a la acreditación hay que recorrer un camino. La primera etapa es la autoevaluación. ¿Cuánto tiempo demora? La autoevaluación es la más larga. Justamente hay un círculo virtuoso que empieza con la sensibilización de las universidades para que conozcan esta matriz a que me he referido. Y cuando ya se han capacitado, inician el proceso de autoevaluación. Como es la primera vez que algunas universidades lo están haciendo, les toma tiempo, a veces hasta dos años y un poco más. Y cuando se han autoevaluado, hacen un plan de mejora para ver aquello que les falta. Cuando lo han implementado, piden una evaluación externa, que está a cargo de instituciones que son reconocidas por su capacidad, porque cumplen con los requisitos que la ley exige. Esa es la evaluación externa. Señora Morgan, por último, desde que se dio esta nueva ley, ¿cuáles creen ustedes que han sido los avances para su trabajo, para el trabajo de la institución, y qué mecanismos deberían mejorarse? Creo que la creación de la superintendencia de la SUNEDU ha sido para enseñanza importante, porque como antes no había esa instancia de licenciamiento a que me refería antes, nosotros teníamos estándares básicos. Esos estándares básicos pasan ahora a la SUNEDU y nos quedamos con los estándares altos de calidad. Y esos son los que se acreditan. Ha sido beneficioso en ese sentido. Y las universidades, como les digo, 1.680 carreras universitarias, es casi el 50% del total de carreras universitarias que están en ese proceso. No sabía que existían tantas. Vamos por buen camino, entonces. Y les voy a dejar esto, porque a nivel general tenemos 103 carreras acreditadas que tienen que ver con la básica, con los tecnológicos, con los pedagógicos, y también con las universidades. Señora Morgan, muchísimas gracias por habernos acompañado. Es un placer también para nosotros. Muchas gracias. Gracias.